Maldito mi mala suerte, necesito a alguien que me enseñe Que a veces no se puede por más que se quiere Porque mi forma de amar no es tan literal Esta vez no aguanté los problemas y recito esa pena Me pide una vez más, pero yo no estoy para eso Yo me morí en tus besos y sigo vivo Pero pienso que no debería, que no debería Quiero buscarte, pero no, quiero alejarte, pero no Quiero estar bien, pero no, pero no, pero no Una mentira más que me contaste, no he tirado como me dejaste Soy solo un monstruo que vos creaste y ahora solo soy un desastre Una mentira más que me contaste, no he tirado como me dejaste Soy solo un monstruo que vos creaste y ahora solo soy un desastre Pues solo que te quieren hacer creer Y yo pensé que me tenía fe, pero soy yo al que le tocó perder Me abrimos rapado entre mis miedos, parece que pa'l amor soy ciego Una lucha entre el orgullo y mi ego y hasta el día de hoy no se creó Yo estoy cansado que los demás te hablen mal de mí Como si me conocieran sin saber lo que fui Mal digo mi mala suerte, necesito a alguien que me enseñe Que a veces no se puede por más que se quiere Una mentira más que me contaste, no he tirado como me dejaste Soy solo un monstruo que vos creaste y ahora solo soy un desastre Una mentira más que me contaste, no he tirado como me dejaste Soy solo un monstruo que vos creaste y ahora solo soy un desastre ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video